Paseo Interlomas es más que un centro comercial. Hoy vamos a platicar de las amenidades que Paseo Interlomas tiene para ti y que puedes disfrutar mientras realizas tus compras. Por algo, es el más moderno y exclusivo de México. Desde que llegas, te sorprendes. Aquí no es como en otros lugares que estacionarte es un problema. Paseo Interlomas es una experiencia única, con dos zonas de valet parking. Sensores para identificar los lugares disponibles y pantallas para ver qué nivel se encuentra más desocupado, así evitas dar vueltas y vueltas. Y si tienes un BMW eléctrico, hay cuatro cargadores a tu disposición. Pasear por sus pasillos es muy sencillo. Paseo Interlomas cuenta con 10 directorios virtuales. Puedes buscar tu tienda o restaurante, por letra, nombre o categoría, así como guiarte desde tu ubicación actual. No te preocupes el lugar donde te encuentres. Subir o bajar de piso es muy cómodo. Solo usa las escaleras eléctricas o los elevadores. Pero si tú o alguno de tus acompañantes necesita una silla de ruedas, solo presenta tu identificación en los lugares indicados y te prestamos una. Todo en Paseo Interlomas está pensado para que no te preocupes por nada. Los niños tienen un área para jugar muy segura y con juegos acoginados. High Park es uno de mis lugares favoritos. Zona de restaurantes, fuente, mirador, sensacional. Véndese temprano y pasa todo el día con nosotros. Para tu comodidad hay nueve salas en distintos puntos para descansar entre compras. Y si tus dispositivos necesitan batería, no te preocupes, busca alguna de las dos cabinas de recarga. Y lo mejor de todo, los eventos gratuitos durante todo el año. Conciertos, pasarelas, shows, presentaciones de regalo, pista de hielo. No te lo puedes perder. Suscríbete a nuestro canal y te mantendremos informado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!